Me alegra tanto oír tu voz aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño, buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciar se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Te alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero ya ves aunque no entienda bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de sus cargos Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apaga Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada Te vas y te pierdo hoy Como un regalo que al ensuciarse tiro quien limpiaba Como el vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Oh mi Dios Oh my God Oh Shalala Te vas y te pierdo Porque perdí tu cara, tu cuerpo y tu linda mirada Te vas y te pierdo Cierto que la vida se me va y no he quedado con ganas de nada Te vas y te pierdo Solo me queda llorar por tosencia sin que esperanza de nada Te vas y te pierdo Me he quedado solo y triste por tu amor abandonado Te vas y te pierdo En la más descarrada con pena ya veo mi mundo se acaba Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Nunca podré olvidar ese día No será fácil decir adiós Adiós a ti Te vas y te pierdo No será fácil decir adiós Así yo me he quedado Te vas y te pierdo Quedo mi lleno El bueno Te vas y te pierdo 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 Chala Te vas y te pierdo Si te vas a mi lado No podré ser feliz Te vas y te pierdo Te vas, te vas No te recuerda del cariño y la dulzura que te di Te vas y te pierdo Estoy perdido e ilusionado por tu amor desde el verano Me vas y te pierdo, me vas y te pierdo, oh No será fácil decir adiós Me vas y te pierdo, oh No será fácil decir adiós Decir adiós Quiero Michel, el bueno Para el pequeño Mario No será fácil decir adiós No será fácil decir adiós No será fácil decir adiós